Si no llega el combustible, obviamente, yo no puedo vender lo que no me ha llegado. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande con la Policía Nacional, el Ejército, la ANDI, nos han colaborado mucho para tratar de montar unas caravanas que permitan la llegada del combustible. Según Mario Arevalo, director de la Corporación Multiactiva de Pimpineros del Norte, las estaciones de gasolina en Cúcuta y su área metropolitana solo tienen reservas de combustible para tres días. Al cerrarse la vía Ocaña, quiere decir que la mitad de los combustibles no van a llegar. Y Bucaramanga, tenemos una situación en Berlín, que es que abren, cierran, cierran, abren, y eso no permite que haya un flujo normal de las tractomulas. Mover tractomulas con combustible tiene una situación diferente a mover otro tipo de productos, por la misma circunstancia de la peligrosidad del combustible. Esto quiere decir que los inventarios que hoy nosotros tenemos en el norte de Santander son muy bajitos. También aseguró que algunos municipios del departamento estarían a punto de quedar sin combustible. Hoy, por ejemplo, no hemos podido mandar combustible a Ocaña. Las estaciones de Ocaña son estaciones con poca capacidad de almacenamiento, Ocaña no es lo mismo que Cúcuta. Ocaña, a partir de mañana, no va a haber combustible en las estaciones. Largas filas se están presentando en diferentes estaciones de gasolina de la ciudad, en donde transportadores de servicio público y particulares están preocupados ante esta situación. Ya lo hemos sabido, ya están todas las vías trancadas, está todo el combustible, la comida, se está echando a perder. Ok, usted se habría obviamente afectado, usted trabaja como... Pues yo trabajo con la publicidad mía que yo tengo, entonces yo me veo afectado, porque tengo que sacar a la familia, a llevarlo a su trabajo y de lejos. Nosotros, el que llamamos el bulto es el pueblo, más no los políticos. Los políticos, ellos tienen su guardado, uno no. Y uno es el que tiene que pagar y requete pagar en la calle. A los que mismos compran la gasolina, las mismas bombas, para suministrarlas en la calle y consumir gasolina, la que es de nosotros, la misma de las bombas. Pues cada quien tiene su forma de protestar, pero nos perjudica a todos. Al menos que dejen pasarlos. En las últimas horas, el presidente Iván Duque se pronunció al respecto y convocó un diálogo nacional para superar esta crisis. O sea, la situación es, aunque no crítica, sí muy difícil por el volumen de inventario que tenemos en planta para distribuir las estaciones.